¡Suscríbete al canal! 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 No he perdido nada madre Más juegos de leche Pedro Una joveneta de locos! No! ¡No! No, no puede sonar. No, no, no. Hay que estar pendiente, maripos. Tienes que huelgo. Sí, te veo sabroso. Uh, maripos, te veo que está pendiente. No, no, no. No, dale, te puedo. Te puedo. Cuatro, pena. No, coche. ¿Dónde te puedo jugar yo? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fíjame el craquillo. Tiene ahí, pero ya no. No, a la cagada máxima. No, maripos. Le pegó con el guante sucio. Le pegó el perro. Buena. Muy buena. Dice que caspamos en arrecho. Lo que está aquí no está usando como es ese día. Lo fijaste. Lo fijaste, lo fijaste. Capaz con arrecho. Pero ese día estaba con una bloquera ahí. Haciendo vena que no era. Y eso que no ha jugado, viste. Que no ha jugado nada de la máquina. Yo estoy jugando máquina ahorita. Y yo lo puro de él y me trae. Sí. Ah, maripos. Le empiezo a ese huevo. Ahí no te puedes cubrir. No. Es el cuatro. No te puedes cubrir ahí, maripos. No te puedes cubrir ahí, maripos. El mendigo chato es bien. Bravo. Porra, tío. Pero que no, no puede. ¡Aaah! 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 Depende de este juego. Depende de este juego, papá. Depende de este juego, papá. Ah, el choco está ganando peor, ¿eh? Sí, lo que pasa. Ah, bueno. Este juego, yo lo juego. Este juego, yo lo juego de hace años. Él está emprendiendo. Bueno, los dos estamos aprendiendo, Gabo. Dejo a ver el 2. Este es el 2 especial. Este es otra vaina. Pero... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos los dos. Pues estamos recuperando vainas. Este juego es viejísimo. Lo juego es el 94, compa. Marigo, ¿tú sabes lo que me hace el puntador ahí? ¿Qué? Pela. Esa patada me agarra. Vamos. Pero yo no sé cuánto la pela, ¿entiendes? Claro. Cuando la pela así. No tengo control, ¿eh? Con nosotros aquí. No puede hacer nada, Marico. Lo siento mucho. Pero yo no lo tengo encendido aquí, oye. No, Marico. Yo no puedo hacer nada, ¿verdad? No. 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 El otro año pasado. Me estaba agarrando. ¿Pero? ¿Para acá? ¿Para acá? Sí, sí. Con Alfreda, porque es más torpe. Contigo no, Marico. Lo hago con ti, otro loco. Charly, la semana empezó acá. Sin embargo, te puedo jugar, viste. 70 a la 11. 70 a la 11. 70, vamos. Aparecó toda la anterior a la que pasaba de la que pasaba, desde cero, pero... ...a regaló. Es ese gajo, Mario. No, no, no. Regalando golpes. Pura. 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 Pita de mi me agarras y tú te rebotaste mucho el rey con... ¿Para qué me has pegado? Pego uno espallona... 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 Pega uno espallona... Te cagaron que se describeda... Mira, te dispone los pasos. Te la mata. Ahí, ahí. Pues bien, vamos a... 1-2-4 1-2-4 2-4 y echando baile y echando baile 3-4 2 si nos pegamos los 2 y vas a perder tu de esta manera mejor ahí deja la vaina de ver como estamos y seguir la pelea le digo yo que se lo hubiera hecho yo la computadora ah una pregunta pero cuando os vi los huevos en la casa como te dijo el que quedamos yo le voy allá en control no te digo porque perdió pero en control sabes que en este abajo de la vaina no esos son los win los winos las fichas hemos metido porque son juegos de ficha las peleas son estas yo llevo 3 a 1 y ahora me las quitó ahora lleva 3 a 1 juega tú y dime vale yo no me lo voy a dejar pero cuando juegas super turbo ¿tú vas a sentirte el acobado de super turbo? ahora esto es la función entonces ahí tenemos que sumar 3 a 1 calma al bien de esas al bien de esas al bien de ese es nobody a que se ve más si le hubieras claro a que para allá mira porque continúe conles no es porque el qué va por eso No, 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 ¿por qué? No, es que es más nuevo. Es una tecnología viejísima. ¿Por qué salió si no prestaste nada? ¿Viste la locara? Nosotros ya paramos. Fue un amague, fue un amague, un amague clarito, para que hicieran hasta tu pie. a la realidad que es muy horrible este pero se lo hayan pongo que acorde ahí oh el pedo ganó el partido la cae ahí el fuego la cae horrible ahí ahi inflota ahi inflota Ahí explotan, va, para ahí explotan No, no lo puedo Oh vale, pero que buena es Vamos a ver Buena marido, que pensas que hayan reído ¡Ohh, que buena! El perro te va a lanzar como el puño Como el ambusio, oye Yo te pillé en forma Eso es un riego, oye Bueno si porque como que va bajando ¡Claro! ¡Marico no va! ¡Está dando la paliza! ¡Ay papá! Esto no es marico, era bajar con la patada ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. Se venía y tomó el grupo. No, me fui medio como un gafo. ¡Buena! Ahí, no puedo hacer nada. Están bien peces de ese salto ahí, Marito. Sí, Marito, no te estás poniendo nada. No, yo te pasó como que no le pegue a cada huevo. Vamos a hacer juego, Pedro. Me salto, me salto así. Me salto así. Me salto así. ¡Buena! Me salto así. Me salto así. ¡Epa! ¡No está bien esta mano! Me salto así. 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 Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Me salto así. Me salto así. Marito, qué huevo. No se puede cubrir, Juan. Qué huevo. Esa, la patica, la patica, la patica. Ay, pensé que estaba... Yo sabía que estaba aquí abajo. Sí, porque a vos te veía... Te veía haciendo esa vaina ahí loca. Cuidado con la y en cancho. Ahí sí. No vale. Era una madre. Cuidado con esta pataña. Ahora es a mi meta. No salió pedo. No puede ser, Pedro. Tú eres el lechugo. Madre. Madre. Ay, Pedro. Qué riesgo ahí. Qué riesgo. Qué riesgo. El lanzazo. Ay, no. En teoría. No. 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 Pero estoy pidiendo, marico. Qué ha rechocado, Juan. Qué boca abierta. No. Qué riesgo. No. 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 ¡Suscríbete! Y ya lo puede ¿Vale? Cariado Y ya lo puede dar la palabra Están respetando el logo solito aquí adiós Por favor gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo fue ese maricón? ¡Ah, ok! Ya, ya, bien, maricón! ¿Sabes qué tiraron? ¿Se lo atragó del antepulno? Si eso me hubiera pegado ahí, maricón... No, yo no sé si le pega, maricón. Yo me lancé ahí... Mi mamá corraba, ¿eh? Yo me lancé a todo el rego y a un... ¡Bravo eso! ¡Vamos! ¡No pasa nada! No pasa nada... ¡Qué huevo cuesta patata con este perro! ¡Sarnoso! ¡No vale! ¡Eso no llora! ¡Bueno! ¡Adiós, vengas acá! ¡No, no, vengas un baile! ¡No, vengas un baile! ¡No, vengas! ¡Bueno, vengas! ¡Sí, señor! ¡Está esperando que pelara la puta barredora o la pata fuerte! Buenas, buenas, no te perdas A los piques cabilletitos piques A los piques cabilletitos piques Ojo No sé que apagüentas feo, bonita Feo, feo, está más feo que las de las más incluidas A ver, vamos a ver con la chica La piques cabilla Con la piques cabilla Los piques Con esa pique con esa pique En mi amor La pique Esa pique era muy lejos Que tiques Pique En mi amor Es que no sabes si voy a continuar en el Congo No sabes si voy a continuar en Congo o voy a hacer eso Tres. Tres. La E y débil gachado. No, no, marico. Esto es lo que tenemos buenas. Buenas. Buenas, bebé. No, vale. Lástima que no tiene combo así, digamos. Buenas. Marico, no deja pegar ese corte ahí. Buenas, marico. Ok. Oh, qué buena, qué buena. Ay, otra vez. No salió, marico. Qué huevo. Yo no estoy encopado, ¿yo? Quita el mano. Fui un chumbo, ¿yo? Ah, bueno. No, no queda apagando. No, no queda apagando. Si no, sigue marcando la patada sin caer. No queda apagando. No, no queda apagando. Esto tiene que haberme quedado tranquilo, ¿verdad? No, no, no queda apagando por acá. No, no queda apagando por acá. No. ¡Fuera! Viste, no queda pa allá, ruulo, pasa aquí. ¡Wow! No vas a tener que dar. Te preparaste, ahí, reversa, río. No hagas nada. Y yo iba a hacer el... El rejoín mío, abajo para arriba. Preparaste, ruulo. No tienes energía, no tienes energía. Estaba esperando que quedara cerca para hacer la guillotine, porque sabía que estaba pendiente con el arco. No, 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 no. No, no, no. No, no, era cubrirme, cubrirme para que tú pelaras eso. Tengo el chance porque puedo pasarme para aquel lado. No, pero maripo que gase. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Marico, ¿cómo vas a perder todas esas peleas, huevon? Las ya vas a perder. Con malo, mero. 10-3. Copaco.